Ya, ya. Los competidores participarán utilizando cada uno una sola mano. ¡Qué voz! ¡Qué sensualidad! ¡Gracias! Si te vienen el cacharro, se dan cuenta que es pura voz. ¡Muñeca! La voz saca cara por él. ¡Tres, dos, uno! ¡Cúmpate! ¡Cuidado, Mario Hartzada ahí! ¡Uy, se demora! ¡A la competencia! ¡Esto es día 2 ahora! ¡Así es pues! ¡Están haciendo muy bien hasta el momento Lisset y Mario Iri Barren! ¡Ahora con una sola mano tienen que armar la torrecita! ¡La qué? ¡La torrecita! ¡Ay! ¡Por qué chiquitita! ¡Así es! ¡Si fuera grandazo! ¡Es un torreón! ¡Es un torre! ¡La torrezota! ¡Bien! ¡Y quinto panazo! ¡Mavir! ¡Pregunda pareja! ¡Ese cura de Estefano Toso con Paloma Fusa! ¡Hace bastante rápido! Parece que lo están llevando al colegio. ¡Va llevadito la mano! ¡Como cuando va al mercado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se ve buena! ¡Se le cae el equipo! ¡Esta va a estar perdiendo bastante tiempo! ¡Si el equipo verde quiere que Alejandra Vargo... ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa actitud la veo muy complicada! ¡Ey! 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 ¡Ey!